Hola, soy Carlos Caliasi, director del INTA Rafaela y quiero invitarlos a la jornada sobre forrajeras tropicales que se realizará el viernes 13 de septiembre a partir de las 8 y media horas en nuestras instalaciones. En esta jornada declarada de interés nacional mostraremos cómo podemos aumentar la producción ganadera introduciendo pasturas megatérmicas, la productividad que ofrecen distintas especies nuevas variedades que saldrán al mercado como así también resultados del mejoramiento genético. Los esperamos.